bueno amigos y continuando con el vídeo a caray yo me acuerdo neta haber recogido el oro pero bueno igual y este tema este vamos a ver es justo la continuación este que tenemos aquí bueno pues vamos a reclamar esto tenemos energías todavía de sobra entonces vamos a recargar y continuamos este sería que el episodio 2 por decirlo así porque el 1 digamos que no le nombré tal como porque también es otras cosas pero aquí sería el episodio 2 o 3 vamos a dejarlo en el 2 el primero pues es que ya nombre el vídeo fue el que subí no entonces pues lo vamos a hacer así vamos a seguir con la historia que nos tiene que contar con un montón de dragones no estaba asustado pero muchos de ellos por ejemplo dragones conocidos todavía vamos a memorizar las cosas vaya bueno si servía para algo ese ese mes un ataque de fuego iguales de los que salieron con el olimpio cuando dejas tiempo vas a comprobar lo que es mejorado pues mira si me tienen de su lado a mí no uno de los buenos tu piedra parece que fue eso aquí notamos a las dos waifus y al menese no puedo creer que voy a decir esto pero no deberíamos guardarlas o sea ese menes sigue secuestrado ya no ya no entendía y la historia siempre que sale con esas señoras siempre sale ese pues te diría que yo soy el que está peleando con los dragones chavos tengo mucha confianza en alguien que ni siquiera puede rescatar a sus locos y eso también se me escapó si no más recuerdo como si los dragones puede averiguar por qué tienen ganas de luchar pues no más están aburridos y quieren echar madrazos ustedes qué opinan por eso por eso quieren luchar si si está largo en los dragones no parecen agresivos sólo hacen deportes no tendremos miedo lo que suba la dificultad de estos que ya lo vayan subiendo de nivel más chido la batalla o sea que pudiera jugar en la campaña heroica y ahí sí va a estar perro pero el problema sería que que ahí no hay historia o sea tú entras y no te salen hablando estos sólo haces la pelea entonces no lees la historia entonces eso es lo que lo que por lo que no lo hago por ese simple hecho estos menes están peleando entre ellos bueno y tantito que la verdad no creo que que llegue muy lejos porque ya empezarían muy mamados tendría que ya empezar a subir los de nivel no he hecho cuentas pero si bien principio el primer vídeo de estos este a ver cuánta comida ya tengo dragón de su y te daré una muestra gratis y una vaina de perfumes puta que ofertón ese dragón también lo quería porque me mola mucho ahí el pandita que trae está bien perdón pero no lo alcancé a sacar chupate esa chinga bajo autoestima bueno en ese aspecto te ibas a mirar esas cámaras ya están empezando a alborear estos estos vikingos ya decía yo que me faltaba eso dragón de jefe o sea yo no quiero dragones de jefe no igual ahorita de la vez bloqueo y seguimos avanzando he dicho que vas a casa mi reto no es tu verdadera pasión vale no te gusta pelear y seguiremos peleando chavos hasta que esto acaba hasta que se acaba se va a cargar una vez que yo que es como que una visión a futuro porque con este no va a subir hasta hasta el viernes entonces yo creo que si hasta el viernes o no sé a todos ese dragón a este dragón se ve el de diesel escama roja o ya ni uno de esos los top se ven chidos es más y así es tan perros hicimos entonces es que yo se pelean contando nuestros problemas emocionales amamada nada más la neta están rifados estos tres cabrones este de diesel se ve chido eh me late como que creo que es el que más me gustó de estos 13 es 1 2 y 3 así de arriba hacia abajo tan tan perrones no entiendo antes es caminada me encanta ese perfume no hay esta celu ok ok y seguir matando Aquí ya tengo muchas que mandar solicitos Para que me ayuden a abrir Así que ya que terminé este video Lo voy a hacer Aquí no descansábamos Viejito Nada más el jante queso Él descansó mientras nosotros peleábamos Estos 65 ya están fuertecitos Jugamos con ellos ¿Cuál es el problema? Les damos lo que se merecen Esto va rápido Vamos a ver Merecía la pena intentarlo Combatiendo dragones Pues por todo combate en dragones Así que Aquí iba a hablar con Ned Porque justo en estas Este sale Ned y la viejita esa Ah, no sé con mis estudios Bueno, nos salió la viejita A ver si es la que la matemos Sale Esto es que como que está Del lado de De estos, ¿no? Algo así parece Imagínense que estos también servirán Pues les damos cuello 290 A ver si llevo los 300 millones En estos videos 300 millones de comida Dengo el dragon Sí, está bien que no hable Así avanzamos más rápido Pues yo diría que sí es débil Porque se ve Que lo es el cuate Vamos a ver No permitir que estos dragones Me avergüencen de nuevo Vamos bichos Ah Maldición Estos van a acabar Haciendo tijerazos Porque el Ned La Ned Sí, güey No se lleva ni una Nada, vamos a ver Este dragón no me acuerda Creo que estoy viendo Un dragón que está familiar Pero antes Ah, pues sí El dragón de Mamporros Fue nuestro compita La chingada Ah, ya se refería al que sigue Yo decía Pues otra recarga Yo creo que con esta recarga Y ya termina el video Ah, sí Este sí ya está mamado O sea, no tanto Pero Ya aguanto un madrazo 80 Eso ya es digno Y yo ¿Para qué quiero esto? No, aquí van a sacar Una buena de pasta Se la están currando Es como si ya fuera Nivel 73 Para mis dragones Oye, sí La pirámide dorada Tan pronto Ah, mira Mira nomás Esto sí que está Está chidito Ah, sí Primero va esta Espérenme A ver A ver si mínimo Alcanza a llegar A la pirámide No, no puedo decir Si fue lo que dice El mosaico Necesitamos más Primero Para que van Igual si Bueno, no es que esto Ya lo puse En este video Pero sí Si tienen buena Este O sea, que Ahí me pongan Los comentarios Y todo Que suba los videos Ya sean los 12 En un día Pues para que sigan viendo Pues ahí me avisan Y si veo que tiene buena Reprocusión del video O unos likes Y si vistas Pues ya lo hago Se los voy subiendo Conforme vea Que vayan teniendo vistas Pero al menos Tomamos el sol No Ahora ganemos Esta batalla Papapam Dragón celeste No me acuerdo De él No lo topo No te hubieran lavado El cerebro Chale Que onda Están estos men Ah, miren Este ya había sobrevivido Bien Estos ya Ya son Los Los viejos conocidos Déjamelos A mí Pues según Yo soy yo El que los está matando Así que Como que tanto Que te los dejen A ti No lo creo Vamos a ver Dragón A veces Se ha hecho demasiado fuerte Ok Y aquí también Siguen pidiendo 20 Pensé que iba a seguir subiendo Yo dije No, pues va a estar peor Pues sí El revoltijo De ecosistemas Que me tiraron aquí Hasta este men Se dio cuenta Y eso qué No ha pasado A la tercera Pared Tres peleas Más Compas Acabando esta campaña Creo que ya van a ser Compas De los Vikingos O qué onda Porque parece que Ned está trabajando En conjunto con Gunilda Jodan y recortan Pero no sé Que se lo pidas Amablemente Vieron O sea Ya me dan Cien mil De Ciento cincuenta mil De comida O aquí ya Estos menes Están aguantando Ya más Porque cuando que resistan Fuego o luz Son los ataques Que ocupo Para matar A tres De golpe Tengo que entrenar En vez de cotillar Ahora has logrado Ven Sí Esa vamos Miren Ciento cincuenta Y un mil quinientos Y Un millón cuatrocientos Como Tren cuarenta Cuatro O algo así Ah miren De aquí llegamos A la pirámide dorada Ahora sí Esto va a estar chido Pues igual Y la dejo aquí Justo aquí Porque aquí Vamos a abrir La pirámide dorada Y si pues Abrimos Todos los Cofres O sea Que me ayuden A abrir todos estos Voy a mandar La solicitud Miren Ya casi acabamos Esto está acá Estuvo largo Pero pues No tanto Bueno Aquí voy a dejar El video Voy a pedir ayuda Mientras Fuera de cámara Y Pues Haré el siguiente video Ya Digamos que El final Entonces yo creo que Esta miniserie Nada más va a durar